El concejal de empleo Fernando Vega anima a las empresas de San Roque y del resto de la comarca a participar en la mañana del próximo viernes 27 en el desayuno en networking que tendrá lugar en las instalaciones municipales del club de golf La Cañada. Se trata de una iniciativa del colectivo empresarial BMI y su finalidad es fomentar el trabajo en red. El número límite de participantes se ha fijado en medio centenar. Ayuntamiento de San Roque, en colaboración con el grupo BNI Illusion, invita a participar en un desayuno exclusivo para empresas de nuestra comarca. Este evento es la ocasión perfecta para que los empresarios de San Roque y el campo de Gibraltar amplíen su red de contacto, generen nuevas oportunidades de negocio y fortalezcan sus relaciones profesionales. Para inscribirse deben hacerlo en el correo electrónico clubdeltablajo.empresa.sanroque.es, también en el teléfono 956-7801-06, extensiones 2178 o 2157, antes del miércoles 25. Las plazas están limitadas a 50 y la asistencia es gratuita. BNI es una organización global de networking que se centra en ayudar a los empresarios y profesionales a aumentar sus negocios a través de referencias. Fundada en 1985, BNI opera en más de 70 países y cuenta con miles de grupos locales donde los miembros se reúnen semanalmente para establecer relaciones a largo plazo y compartir oportunidades de negocio en grupos donde solo hay un representante por profesión para evitar la competencia y fomentar la colaboración. La filosofía del BNI se basa en el principio de ganar dando, lo que significa que al ayudar a otros a crecer, los miembros también pueden beneficiarse en sus propios emprendimientos. Gracias. Gracias.